Santo Evangelio, jueves 4 de febrero de 2021 Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor San Marcos, capítulo 6, versículos del 7 al 13 Llama a los doce y los envió de dos en dos, dándole poder sobre los espíritus inmundo. Les ordenó que aparte de un bastón no llevasen nada para el camino, ni pan, ni alforja, ni dinero en la faja, que fueran calzados con sandalias, pero que no llevaran dos túnicas. También les dijo, quedaos en la casa en que entréis hasta que dejéis aquel lugar, y si no os reciben ni os escuchan, salid de allí, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Ellos se fueron a predicar que se convirtieran, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor, el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23 Salmo 23 ¡Gracias!